He vivido y he luchado tanto, en esta absurda existencia, he sufrido, he llorado, he estado alegre y también lleno de paz, he caminado sin miedo y sin rumbo, siempre he tenido una vida confusa, cierro los ojos y pienso, no debo arrepentirme de nada, todo lo que ha pasado me ha hecho lo que soy, no debo lamentarme de nada, todo lo que he pasado me hace quien soy, el mundo es simplemente una rueda, o te subes a ella y avanzas, o permites que te aplaste, si continúo aceptando el miedo, será un obstáculo y me detendrá, si lo tomo como un reto, me hará más fuerte, ya no temeré más, ya no podrán detenerme, buscaré aquello que me haga feliz y me quedaré con aquello con lo que me sienta realizado, pensaré también en mí, porque sé que soy valioso, porque sé que soy importante, ya no escucharé más a quien me diga lo contrario, sé que puedo y lo haré, solo tomaré las cosas buenas del pasado, viviré mi presente al máximo y caminaré hacia el futuro sin preocuparme de nada, porque la vida es hoy, y hoy decido ser feliz. Gracias. 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 Gracias.